Vamos Fernández, no tendrías ninguna duda de que esta la acertaba sí o sí, es la apuesta más barata que he hecho en toda mi vida. Bueno, estás acertando muchas y yo tenía mis dudas, confiaba en la justicia y todas estas cosas. Vamos, esta la acertaba cualquiera. Amnistía. Vamos, que el caso Barça-Negreira está en la negociación del gobierno con Cataluña, vamos, es que no se le esquepa a nadie que tenga una neurona. O sea, ¿tú crees que los catalanes van a estar negociando para hacer presidente a Sánchez hasta la libertad de los CDR? ¿Y no va a quedar claro en esa negociación que al Barça no se le toca? No, ya si gana la Liga el Gerona ya flipó en colores. No, lo del Gerona lo dije en broma, Sancuno empieza a pensar que a lo mejor también ha entrado en la negociación. Si gana el Gerona la han robado también, ¿no? No, no, pero claro, que de pronto el equipo de Puigdemont sea el líder destacado de la Liga Española es hasta sospechoso. Pero no, eso lo digo en broma, pero no se le escapaba a nadie, Arturo, que evidentemente al Barcelona no le van a tocar. Si es que el momento clave es cuando el ministro de Deportes de este país, Mikel Iceta, dice públicamente, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ahora, no sigo el asunto de cerca, el ministro de Deportes del país, catalán, Mikel Iceta. ¿Aló? ¿De verdad? ¿Que alguien se cree esto? Mira, el día que el juez ha empezado a tirar todo esto para adelante hace poco, no he imputado la puerta, lo dije aquí, me dicen todos los amigos que tengo, del ámbito jurídico español, que entienden un poco de esto, que salta a la vista que el juez está sobreactuando para parecer que va a hacer, pero no hacer nada al final. El recurso le presenta la Fiscalía de Cataluña, evidentemente apoyado por el abogado de la puerta, pero el recurso le presenta la Fiscalía de Cataluña. Con dos cojones. La Fiscalía ha pedido que no le imputen, ¿y de quién depende la Fiscalía? ¿De quién depende la Fiscalía? ¿Alguien sabe de quién depende la Fiscalía? ¿Alguien? Es que la Fiscalía de quién depende. ¿De quién? De quién depende. ¿De quién? Sí, sí, del gobierno. Pues ya está. Pues ya está. La Fiscalía depende del gobierno, como dijo Pedro Sánchez. Pues ya está, blanco y embotella, Malibú. El perímetro famoso más flexible de la historia va a ser ese perímetro que dicen de la amnistía. No deja de ampliar ese perímetro. Es acojonante. Yo creo que a lo mejor entra en la amnistía también que suba el español a la primera división. No lo sé, pon al técnico que no se explica el español cómo hay que jugar. El del oblicuo y no se dice esto. El del funcionador español ese es, ¿eh? Supongo que os reiteráis en vuestros criterios de que no van a hacerle absolutamente nada al pasado. Hay un recurso alegando que el último acto como la porta de presidente con Negreira fue en el 2012, que por lo tanto lo que ha entendido el juez como no prescrito está totalmente prescrito porque han pasado 10 años. No, pero la clave al final todo es si se le puede imputar por cohecho o no. Eso es. Si se le puede imputar por cohecho, que es muy dudoso que hay gente que te defiende. Gente imparcial, ¿eh? Gente imparcial. No le van a imputar por cohecho. Ahí no hay prescripción, ¿no? El juez instructor, no, pero es más larga. El juez instructor ha hablado de cohecho, pero es el juez instructor. Sí, pero con la jurisprudencia europea, que es lo que dice Walter, que sacaron ahí con hilos para tal, pero la jurisprudencia es europea, no española. No, no, la jurisprudencia española está afectada por europea. O sea, cualquier sentencia de justicia de Europa tiene valores. No dicen lo mismo algunos expertos. Entonces, el problema va a ser ese. Si eso se le puede aplicar y eso cuando vaya a juicio, porque de momento estamos solo en la instrucción de la causa, va a juicio como imputado, como cohecho, va a imputado. Otra cosa es que, efectivamente, hoy se desmonte la imputación de cohecho. En ese caso, estarían imputados Roselo y Bartomeu, pero no estaría imputado La Porta ni ningún otro presidente por prescripción. De ese año de La Porta para atrás. Insisto, sobre actuación pura y dura. Totalmente. Como opinan varios expertos jurídicos... O sea, tú quieres decir que el juez, cuando le imputó, ya sabía que no podía. Correcto. Más menos. No, es que aquí sabe todo el mundo, lo sé yo que soy un ignorante, lo sabes tú, lo sabe cualquier ciudadano de pie, que al Barça no le van a tocar. Es decir, si ahora mismo Cataluña tiene cogido de los cojones al gobierno de España, ¿de verdad que alguien se cree que en las conversaciones que están teniendo entre los independentistas catalanes y miembros del gobierno de España no ha salido el Barça? ¿De verdad que alguien se cree que no sale el Barça? O sea, está saliendo hasta el último mono de los CDR. El Barça y sus presidentes que son parte de ellos. Ayer he leído que todo este retraso viene porque cada 15 minutos meten en la amnistía algo nuevo. Uno más. Uno más. Oye, espera, 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 que tengo aquí otro que también. Que tengo un cuñado que me ha llamado a mi cuñado, que Milanova y el Truro robó un coche, tiene un juicio la semana que viene, ahí se mete en la lista, que va a pasar desapercibido. Regálale un coche. Y alguien se puede creer que en esas conversaciones no está más que claro, no hay que hablarlo, esto ya se ha hablado, al Barça no se le toca, pero vamos, es que creo que no se le escapa a nadie. Albert Soler, acordados que era presidente del Comité de Deportes, español, y al final era directivo del Barcelona unos meses antes, por lo cual se abrió que en ese momento había cambiado los plazos para que prescriba o no una sanción de ese tipo. El problema de la amnistía es que tú tienes que amnistiar determinado tipo de gritos. Por ejemplo, si viene imputación por terrorismo, si amnistías a un catalán por terrorismo, los de la ETA también serían amnistiados. Ese es el problema que hay ahora mismo con el tema de la imputación por terrorismo. Entonces, el problema es qué delitos tú aplicas amnistía. Al final un delito deportivo lo metes en una ley de amnistía, es una cosa poco forzarte ya demasiado. Lo que tú amnistías en Cataluña automáticamente pasa a todo el territorio nacional y todo el que haya cometido el mismo delito que tú le has perdonado, también tiene que ser para él. Mirad, y por acabar con esto, es que creo que no hay un solo español ahí afuera que tenga la más mínima duda. Porque, chico, es que hemos llegado a un punto en que nadie puede tener ninguna duda. Quería Pedro Sánchez ser presidente esta semana. Los independentistas lo que más les gusta es humillar a los españoles. Ya le han dicho que esta semana que no. Creo, he leído esta mañana, que llevan los independentistas tres días diciendo que no, que ya hablamos, que no, que ya, que no nos reunimos para la semana que viene. La semana que viene, el martes, nueve y veinte de la mañana, Puigdemont, llamada de teléfono a Pedro Sánchez. Pedro, soy Puchi, dime, oye, ¿está esto prácticamente cerrado, no? Sí, eso me han dicho los míos, Puchi, que ya para mañana cerramos el acuerdo, ¿vale? Pero hay un detalle de última hora que te voy a pedir. Puchi, lo que tú quieras. La frase que habitualmente dice Pedro las últimas semanas. Ya que estamos, queremos que Negreira sea presidente de la Federación Española de Fútbol. A perpetuidad. Él y su hijo. Negreira no, porque ahora tiene al CEMER y se va cayendo. El hijo. Queremos, hemos hablado Joan y yo, y Pere, y Jordi, y queremos que el hijo de Negreira sea el nuevo presidente de la Federación Española de Fútbol. Pregunto, ¿hay un solo español que tiene la más mínima duda, si de ello el martes depende el gobierno, de que el hijo de Negreira sería presidente de la Federación Española de Fútbol? Nadie. Pues no, pero no des ideas, por si acaso te está escuchando por Internet Puchi desde Bruselas. No tengo más que decir. La noticia del día. La noticia, Obramac. En una reforma a las siete y media de la mañana necesitas diez placas de yeso. A mediodía descubres que hay que cambiar la fontanería y por la tarde necesitas más cantidad de cemento cola. Como las obras no entienden de horarios, en Obramac abrimos desde las siete y media de la mañana para que no te falte de nada. También cuando lo necesites en Obramac.es. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramac. Dice uno por aquí que la investidura va a ser el 20 de noviembre. Me cuadra... Me cuadra... O el 25 sábado, que hasta han cambiado, que antes no se podía el sábado y lo han cambiado para que se pueda ya. Es el último día, para que no haya elecciones otra vez. Por cierto, luego hablaremos de ello. Es verdad que Xavi Hernández está castigando más al Barça que los tribunales españoles. Es el elogio, eso... Nadie, nadie, nadie está castigando al Barça como Xavi Hernández. Tiene cojones lo que es la vida que estén castigando al Barça más Xavi Hernández que los jueces. Acojonante. Por cierto, voy a sacar un poquito de pecho. Sí, voy a sacar un poquito de pecho. Dije, dije, a las 48 horas de que Florentino Pérez presentase a la Superliga, tuve los santos huevos de decir en este micrófono que jamás habría Superliga. Me comieron. Algunos me comisteis. Me comieron. Aquí y fuera de aquí. Recuerdo que es de los días, o en esos días, que más WhatsApp y tweets he recibido especialmente desde el madridismo poniéndome a parir y diciéndome que no tengo ni puta idea. 48 horas después de que anunciase Florentino la Superliga. Martes. Fue un martes. Que no habría ya jamás Superliga. En España creo que se ha publicado, me ha dicho Pedro, dice, joder, lo he visto en cinco o seis medios, pero no lo están dando mucha bola. La noticia, las últimas horas, bueno, lo tenéis en una pila de medios, ¿eh? El rey Carlos III anuncia una ley que prohibirá a los clubes ingleses unirse a la Superliga. Os acordaréis que este fue mi argumento a las 48 horas. Porque leí que el príncipe Harry, creo que era, el rubio, el que está casado con la de Ciudadanos, ¿cómo se llama ese? El pelirrojo, el panojo, el pequeño. Harry. 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 Perdóneme, majestad, Isabel Seú. Bueno, está. Su nieto, el panojo, se llama Harry, ¿no? Sí. El que está casado con una de Ciudadanos de Madrid. Sí, esa chica tan extraña. Esa. Bueno, pues leí que Harry, junto a un diputado del Parlamento Británico en 48 horas, habían puesto en marcha el inicio de una ley para que los ingleses no pudiesen jugar la Superliga. Me comisteis, me comieron. Ya es noticia. Se aprueba en horas, creo, ¿no, Fernández? Lo va a lanzar una ley, Carlos III. Es el propio rey el que va a anunciar esa ley, ¿no? Exactamente, ha dado un discurso, ha hablado de muchísimas cosas relacionadas con el deporte, habló de que ningún club inglés... Ah, no, ya lo ha anunciado. Sí, lo ha anunciado. Es que ayer era la inauguración del nuevo Parlamento y el discurso lo hace el rey, pero leyendo la propuesta de la gente que va a gobernar. El rey no es suya, eso es, le lee, pero es del presidente que entra del gobierno. Por lo tanto, ya no habrá jamás una Superliga Europea, porque una Superliga Europea, sin los británicos, la podréis llamar, si alguna vez llega a existir, que creo que tampoco, la llamaréis como de la gana. Continental. Pero no Superliga Europea. Repito, murió el primer día la Superliga. Y yo no es que fui más listo que nadie, es que el primer día me fijé en que la canciller alemana, el primer ministro inglés y el presidente de la República Francesa, el primer día salieron públicamente a decir que no habría Superliga. Y evidentemente, aunque muchos madridistas, un poco cenutrios, no lo crean, esos tres son más importantes que Florentino Pérez. Depende del día, ¿eh? ¿Vale? Así que, ya lo tenéis. Nunca, jamás, para mi desgracia, porque llevo 25 años pidiéndola, llevo 25 años soñándola, nunca, jamás, habrá Superliga, porque ya hay una ley británica que lo prohíbe. Es lo que hay. Es lo que tristemente nos deja esto. Y es que la mafia de la UEFA es más poderosa que varios estados de la Unión Europea. Querido Walter, he tenido que venir corriendo ante esta noticia, porque sabía que lo ibas a hablar. Sí. Y he venido corriendo desde Lopsa en Torrela, Vegas. Estaba en la exposición. Ah, que estabas en la calle... En la avenida de Bilbao. En la avenida de Bilbao. Está Lopsa en Bilbao, sí. Sí. Estabas allí. Estaba allí. Y entonces he venido corriendo. Ya. No habrá Superliga, pero siempre habrá baños de Lopsa. Eso sí, Majestad. No habrá Superliga, pero siempre nos quedarán esos baños, esas duchas, esos diseños, esas hermosuras del siglo XXI, de los baños de Lopsa, que podemos comprobar en la exposición del Campón en Peñacastillo, en la avenida de Bilbao en Torrela, Vegas, donde usted estaba, Majestad. Sí. Y también Lopsa y su exposición en Laredo. Majestad, que no nos falten jamás los baños de Lopsa. Nunca, eso nunca. Ya. Ay, señor. Qué pena, cómo me jode. Porque me tiran por la borda un sueño de 25 años. Porque he dedicado horas en antena, estos 25 años, a pedir una NBA del fútbol europeo, una Superliga europea. Vamos a peor al contrario. Y tristemente, se jodeó. In sécula, séculorum. Hice uno por aquí. La Copa de Europa también nació sin los ingleses, no tiene nada que ver. La Copa de Europa nacía, no había nada. Y cuando nació, evidentemente había gente reacia. Y entre ellas, los que más se miran el ombligo, que eran los ingleses. Y sí, tardarían un año, dos o tres. Pero es que no había nada. Es que ahora hay Champions. Ahora está la UEFA. Y a esa no la aparta ni Dios.